¡Hola a todos! Bienvenido a PixelOdentia School. Hoy vamos a continuar con el directo que hicimos el otro día en el que empezamos un proyecto nuevo que íbamos a hacer un juego express super pequeñito en plan dos o tres semanitas dependiendo de también del tiempo que le podamos dedicar pero me gustaría que no dedicarle más de tres semanas como mucho en el que vamos a tener vamos a hacer el juego similar al Star Brow un juego de supercell sencillo vista un poquito casi cenital más o menos de lejos y va a estar inspirado en la nueva película bueno en Black Adam la nueva peli de Dwayne de la roca de Dwayne Johnson que la presentó el otro día en la DC Fandom y la verdad no me picó mucho entró mucho hype y tenía ganas de hacer algún rollito así algo más o más sencillo y bueno en el directo estuvimos modelando el personaje lo hemos modelado sin escultura ni nada a nivel así tradicional le he cambiado antes de empezar el directo me he puesto antes de grabar simplemente estaba retocando un poco las proporciones no he tocado nada solamente de topología ni nada de eso he tocado solo he movido para que se ajuste un poco más lo que a la forma del personaje y no lo he grabado pero simplemente ha sido mover poquitín nada con escultura posicionando y ya está qué es lo que vamos a hacer ahora bueno voy a retocar la parte de la cara que no tiene apenas detalle bueno no tiene ningún detalle en realidad vamos a hacer la nariz los ojos no voy a hacerle ojo sí que voy a marcarle con un poco la ceja pero no voy a hacer el ojo porque va a estar con textura vamos a hacerle el detalle que tiene aquí del traje vamos a hacerle el cinto vamos a cerrar la mano y meterle el detalle también de esta zona del antebrazo y listo y lo vamos a dejar poner la oreja y vamos a dejarlo preparado para que en el siguiente vídeo le abra la uva y lo pinte como va a ser el hand painting súper sencillo súper rápido y nos olvidamos un poco de no nos vamos a complicar mucho más del personaje vale pues voy a coger y voy a cerrar primero la mano la he hecho al final con con tres dedos en vez de cuatro vamos a ajustar esto lo vamos a llevar por aquí teniendo esta parte así voy la mano en realidad la voy a dividir va a tener simplemente dos dos cortes luego ya la muñeca otra cosa pero esto va a tener una por aquí y otra por aquí vale vamos a tener que haberla hecho simplemente tenía que haber llevado más ahora la muevo esto es lo que estuvimos hablando el otro día sin tener la referencia de una escultura es modelar en el aire y a veces puede resultar un poco más difícil vale pues esto un poco más para abajo esta lo voy a voy a hacer la reducción aquí igual y vamos a tener a ver esta parte debería también de moverla vamos a coger el proporcional y vamos a desplazar un poquito así porque me interesa que esto pues vaya conectado por aquí y así tengo esta parte de del dedo y ahora cerraré dándole la vuelta también por aquí sé que es un poco complicado sin tener la referencia del volumen es difícil pero bueno si la topología funciona ahí se me ha ido esto creía que lo había seleccionado más o menos por aquí cerramos este aquí vamos a tener un poco más complejo el tema de unirlo vamos a ver aquí tenemos 12 y ahora mismo bueno esta parte tenemos ahora que cerrarla igual me voy a llevar esto para acá es tan sencillo como unir el vértice siguiente poder cerrarlo pero te interpreta como si fuese este la unión bueno me llevo esto más para acá esto con el proporcional un poquito más hacia acá y esto un poco más hacia afuera y ahora mismo tenemos en esta parte tenemos 16 tenemos que unir con la palma de la mano aquí bueno en realidad si muevo un poco más esto hacia afuera tengo un poquito más de hueco mejor aquí entonces 16 bueno pues podemos juntar ir reduciendo efectivamente ahí no quiero tampoco tocar porque me gusta que esté más bien marcado vale esto por aquí voy a hacer una cosa vale lo cierro aquí lo uno primero y ahora ya bloquearé un poco bueno esta parte tengo que visualizarla también y ahora esto puede hacerlo también que continúe por aquí esto ahora le damos tiene mucho mucho desplazamiento vale esto así ahí fue un poco y esta parte que sea más continua vale la curva vale la curva vale yo creo que con esto va bien vale creo que podemos trabajar con el dedo así vale tenemos que pensar que esto se ve desde aquí arriba te pongo los tres dedos vale vamos con la cara la cara tengo que hacer la nariz la idea sería que metiese más subdivisiones puedo plantearme primero voy a hacerle dentro de la misma pieza incluso voy a marcarle esta parte de el pecho puedo marcar a ver se me ha ido traigo esto por acá vale voy a hacer esto 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 va a estar destruido hacia acá entonces el pecho también puedo incluso marcarlo un poco para que sobresalga y para que vaya por aquí la hombrera podía bueno no me voy a complicar la vida venga no me voy a complicar la vida vale esto esto lo hacemos también tendremos que arreglarlo vale se le sube un poco para que tenga un poco de volumen ahí porque está roto así ahora mismo se ve así pero en el momento en el que pongamos vale marco esto marco el contorno este de modo ser y el auto smooth veis como se queda marcado vamos a ponerlo aquí 60 y veis como esta zona ya se queda marcada por aquí y listo vale lo que voy a hacer voy a ponerlo así y mejor tengo un poco menos de volumen por esa zona y listo ya tiene vale vale vamos a hacer la la cara como veis tiene una orientación la verdad que se me ha estado yendo al desplazarlo antes se me ha ido bueno voy a coger la nariz la nariz la voy a voy a modelar primero por encima lo que sería la nariz vamos a hacerle aquí face sobre el mismo y que sea individual también entonces que está pasando donde me lo estás colocando ah vale que al ser ahora que al estar con el mirror y el clipping no me dejaba no me dejaba vale voy a hacer la nariz voy a ponerla por aquí ahora después sustituiré necesito pues un poquito de geometría para hacer el volumen de la nariz y a la altura de los ojos me voy a llevar para la ceja vale vamos así y esto para adentro vale esta forma cierro por aquí ahora esto tiene que tener así ahora lo sacaré me lo está cogiendo así solo para que esté por encima vale puede resultar un poco raro lo que estoy haciendo pero ahora entenderéis perfectamente por qué lo estoy haciendo que estoy haciendo así vale tengo la base de la nariz voy a extruirla hacia afuera para que tenga un poco de volumen y no llevo bueno esto así estoy haciendo como si fuese un trabajo de estos de puntos en el espacio y luego lo unimos entonces tengo esto ahora lo que voy a hacer es bajarlo por aquí porque lo que veáis es las diferentes maneras de hacerlo y que al final si funciona pues no hay problema mientras que funcione pues vamos a estar trabajando como nos dé la gana así cierro por abajo voy a cerrar ahora entremedia y como veis me he hecho ya la nariz un narizón bueno que sí que tiene nariz grande pero tampoco creo que tenga lo he echado un poquito más para acá yo creo que así puede funcionar vale ahora estas vértices que tengo aquí que están ya por dentro es todo afuera y este también ok entonces tengo ahora mismo esta pieza vamos a coger y vamos a juntarla y voy a dibujar por aquí por encima veo que me faltan subdivisiones esta cara por ejemplo esta la puedo quitar aquí esto me falta un corte esto se va para adentro la boca no le voy a hacer nada de la boca y voy por ejemplo aquí o más abajo me da un poco igual aquí mismo voy a quitar eso le meto el corte ya lo tengo ahí unido aquí abajo podemos cerrarlo así no va a haber problema esto es por el auto smooth y vamos a ver aquí en esta zona la oreja vamos a necesitar también más subdivisiones voy a quitar eso meto uno entre medias y aquí esta zona vamos a borrarla así me parece bien esto estará para adentro un poquito más marcado al igual que esto bueno esta zona en realidad esto va un poquito hacia adentro y esto va un poquito hacia afuera porque va a ser la ceja así vale es raro trabajar así ir haciendo como si fuese puzle es un poco extraño la organización que tiene la malla tampoco me voy a detener mucho ahora mismo porque podré arreglarlo después voy a cortar por aquí y de esta zona es de donde va a salir la la oreja voy a destruir voy a traerlo para acá coincide pa 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 si gris fill vale esto por aquí vemos el volumen que podemos meterle un poquito más un hueco más pues si podríamos marcarlo para que se viera es más es que lo estoy haciendo bastante low le echo esto un poquito más para atrás vamos a inflarlo tengo que ver ahora después del resultado metemos un poco por aquí una orejilla así un poco más Gracias por ver el video Vale, esto voy a inflarlo Ahora mismo lo coloco así Luego le meto las cartas para que Se quede mejor Esta parte Vamos a hacer que suba un poco Vale, ya tenemos la oreja Cerrar esta parte De arriba Aquí Esto va bien Perdón Ok, ya tenemos la oreja Ok, ya tenemos la oreja No Es que en mitad de la curva no debería de hacer Eso Vamos a cerrar Aquí Y esta Vale 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 Vale, ya tenemos la oreja Muy radical, ¿no?, el cambio. Y aquí me gustaría que se marcara un poquito. No quiero hacerle tampoco... Meterle más subdivisiones... Más estrecha la cabeza... Queda muy finita. Si le marco un poco más... Todo puede quedar guay. Evidentemente, esta zona... Traerla así... Yo creo que puede funcionar. Tampoco nos vamos a... A volver muy locos. Bueno, que va a estar a una altura así... Después, si se ve de frente, se va a ver así... O mucho. Que dé un aire... Y listo. Vale, el rayo lo hemos dicho que... Hemos dicho que lo vamos a hacer en textura... Y... Voy a sacar... La pieza esta... Que la voy a sacar misma del antebrazo. Vale, esto... Vamos a... Ponerlo un poco por aquí... No estoy seguro, no estoy seguro. Vale... Esto no me gusta... Que quede así... Lo voy a mover solamente un poco... Lo voy a mover solamente un poco... No se ha estirado... Vamos a arreglar después el codo... Le puedo hacer la marca... Para el codo aquí ahora después... Solamente voy a cortar... Luego lo arreglo... Ya os lo enseño... Pero... Algo así... Vale... De esta forma... Si... El resto va con... Pintura... Y... Falta solo... El cinto... El cinto... Voy a hacerlo sencillo... Vamos a... Excluirlo... Así hacia afuera... Y listo... Tenemos que pensar luego que tenemos la capa también... Nos hemos quedado en 4000... Nos queda la capa... Esto es súper pequeño... Vamos a seguir... Y... Ya está... Ya lo tenemos... Metere a esto... Un poco más... como lo tenemos ahí y ya tenemos nuestro personaje la capa sale de arriba a abajo desde esta parte de dentro pues sería como independiente bueno, espérate, borro eso y duplico ya directamente estas piezas y la capa, el tamaño vamos a hacerle una capita pero nosotros le vamos a hacer una capa pequeñita no le vamos a hacer mucho más porque además para la animación y todo eso nos viene bien que no sea que no sea súper grande vale, entonces lo que voy a hacer es más o menos con esta cantidad de subdivisiones es con la que voy a trabajar ahora mismo esto está tocando ya simplemente para verlo a nivel de composición bueno, no funciona pero la capa la voy a hacer para que sea más fácil para mí voy a poner cursor a selección y la voy a poner totalmente recta voy a trabajarla así de este modo con el rig me va a resultar muy sencillo hacerle el rig que se deforme y si quiero meterle luego más subdivisiones lo puedo hacer pero aquí estamos viendo que funciona vamos a darle un poquito de grosor las caras que tengo aquí dentro las voy a borrar y listo ya tenemos terminado lo que es el modelo low poly de de black adam y en el siguiente tutorial lo que vamos a hacer es abrir la V y pintarlo con colores planos estilo 100% estilo el juego que hemos marcado a ver si os puedo enseñar vale colores planos si lo vemos en el juego dentro de lo que sería el juego los personajes como veis son planitos y tienen alguna sombra pero lo vamos a hacer nosotros manualmente no va a tener la iluminación en sí dentro del juego dinámica ni nada de eso muy bien pues nada espero que os haya gustado si es así darle a like compartir el vídeo y seguirnos en las redes sociales tenéis en el enlace en lo que es la descripción tenéis el enlace del grupo de discord donde estamos dándole caña a estos proyectos y seguimos haciendo otras cosillas y otros compañeros están trabajando espero que os guste y nos vemos en el siguiente un abrazo